En cuanto la ve, dice, no mames, esta Lindsay Lohan es una amenaza de que así ve. Porque le dice que ah, estás bonita. Y ella dice gracias. Y le dice, ah, ¿neta crees que estás bonita? Y yo es como que, o sea, probablemente ese comentario fue para calar, si ella tenía una buena autoestima. Sí. Para calar terreno de si esta morra le iba a quitar todo el privilegio de dictadura que tiene en la escuela. Todos quédense como ella. Y lo lo platicamos ahorita detrás de cámaras, ¿no? De que buena autoestima, de que sí, me la pelas. Sí, la ento, sí, gracias. Sí, no, está cañón. Entonces, a ver, ya platicamos un poquito de Katie, vámonos con las plastic. Las plastic, sí, cierto. Una es, digamos, el arquetipo rico, porque es rica y tiene demasiada información porque conoce todos los chismes de la escuela. La otra creo que podría ser como Katie, pero pues es como el arquetipo de Bimbo. Entonces, probablemente la unió a ella, esta Regina, porque sabe que si no está con ella, también puede ser una potencial amenaza. Y la controla bien fácil. Sí. Se ve muy triste eso, así. Le habla feo y ni siquiera sabe que le está hablando feo. Creo que es algo parecido, digo, creo que también todos lo hemos visto, es algo parecido a lo de... Hijo, se me fue el nombre. En High School Musical, con Sharpay y la del piano, es parecido. Puede ser, puede ser, sí. Similar. Y por último está la líder, la reina, literalmente la reina de la escuela, esta Regina Church, que básicamente tiene una dictadura ahí. Sabe todo, todos hacen lo que ella quiere que hagan. Hay una parte donde le cortan como esta parte de la playera, para dejarla en ridícula, y ella sale así, y de repente toda la escuela está utilizando la playera así, o sea, con esta parte cortada, donde se vería el gracia. Claro. Entonces, está bien cañón, como, aunque muchos le tienen miedo, o incluso la odian, siguen su ejemplo, ¿sacas? Porque si no, se van a quedar afuera de. Eso está muy cañón, porque, no, yo no he visto que alguien en la película tenga un afecto bonito hacia ella. Eso está muy cañón. Eso está muy cañón. Eso está muy cañón. Gracias.